Venga, ciclo dentro-fuera con la mano derecha. Andrés, estás mal puesto. Tengo que verte aquí. Pues que se amplíen. Pues que se quiera hacer con la mano derecha. ¿Casta el caja de los que se desees de los pobres? ¿Ca no está en el caso? ¿No está en el caso? Vamos, ya, veis. ¡Hasta, veis! ¡Ellégame! ¡Deja, veis! ¡No, por favor! ¡No! Gracias.